Mi nombre es Juan David Urrego, soy el entrenador, jefe de la escuela de patinaje Jokers de Galapa aquí en el Atlántico. Bueno, esta escuela es de iniciativa propia, queriendo precisamente beneficiar a la comunidad, brindándoles a los niños un espacio para que ellos puedan practicar un deporte tan bello como es el patinaje y por medio de este aprendan valores y habilidades de vida, que es lo más importante. Mi nombre es Isabel Urrego, soy el Quintero Macías. Tengo ocho años y llevo desde los cinco años practicando este deporte. A mí me gusta patinar porque es una forma de divertirse y una forma de expresarme. Y a mí me gusta cuando vengo a patinar, me gusta porque estoy muy feliz y puedo conversar con mis amigos y hacer los ejercicios. Mi meta es convertirme en una patinadora profesional. Tengo muchas ocupaciones, mientras que no estoy en el colegio aún, yo sigo estudiando y sigo haciendo los deportes. Precisamente esto es una herramienta para poder brindarles a ellos un espacio y poderlos encaminar hacia su buena formación, una formación integral y se puedan alejar y puedan utilizar de buena manera su tiempo libre. Me gusta que aprendo nuevas cosas, mis amigos me enseñan y los profesores también y me encanta patinar. Yo estoy patinando hace cuatro meses, me siento libre, siento como si tuviera de ladrina por dentro, siento mucha libertad, siento el aliento en la cara y eso a mí me encanta. En un futuro yo me miro como una patinadora profesional compitiendo en grandes ligas confederados. Además de esto, uno de nuestros objetivos principales también es poderles brindar a nuestros deportistas, que estamos en este momento en nivel de escuela, ese paso hacia el alto rendimiento. Llegar a un perfeccionamiento deportivo y que este sea un club, ojalá líder, no solamente para el municipio sino para el departamento en general, en proyectar a nuestros deportistas como selección atlántico en patinar. ¡Somos Atlántico líder! ¡Somos Atlántico líder!